Música Yo soy Manu Cauca, el guerrero de la primavera. Desde que nací hago parte de esta banda de artistas. Nosotros somos la Gypsy Cundia Orquestra. Venimos de todas partes del mundo. Durante muchos meses nos preparamos para nuestro primer gran viaje. Mi mamá me contaba historias para hacerme dormir. Siempre me repetía, aquí están nuestras raíces. Hace muchísimos años, en este lugar del trópico gris vivían los macondos, a quienes el oscuro poder había prohibido la danza, la música y el color. Cuando parecía que la esperanza de los macondos se extinguía, recibieron la grata visita de los Yerobagas. Realmente fue un tiempo glorioso en la historia de la humanidad. ¡Buen viaje! Mamá, ¿por qué lo mataron? ¿Será que fue por odio? ¿Será que fue por venganza? ¿Será que le tenemos miedo a un futuro distinto? Nosotros llevaremos la música y la danza a donde vayamos. Estoy completamente segura. Nuestro vínculo más fuerte es la lealtad a nosotros mismos. ¡Pede vivir!